Si regresas Corres el peligro de quedarme aquí Si regresas Soy capaz de no dejarte ir Si vienes de nuevo a provocar Con tu calor mi soledad Me voy a enamorar de ti Tu presencia alegra mi camino Tu cariño calma mis deseos Tu con esa forma de querer Tu serás por siempre mi mujer Tienes todo lo que necesito Si vuelves otra vez Eres mi pecado y mi destino Ya no te dejaré Soy capaz de todo por tu amor Te quiero Tu serás mi amante y mi querer Si regresas Corres el peligro de quedarte aquí Por siempre junto a mí Si regresas Soy capaz de no dejarte ir Ya no te dejaré Si vienes de nuevo a provocar Con tu calor mi soledad Con tu calor mi soledad Con tu calor mi soledad Me voy a enamorar de ti Es todo lo que necesito Si vienes de nuevo a provocar Es todo lo que necesito Me ayudas a vivir Tu presencia alegra mi camino Tu me haces tan feliz Tu me haces tan feliz Soy capaz de todo por tu amor Me ayudas a seguir Tu serás por siempre mi querer No, 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 no Eres todo lo que necesito Si vienes otra vez Tu presencia alegra mi camino Ya no te dejaré Ya no te dejaré